Hola chicos y bienvenidos de nuevo a Operación Autobelts, el mes intensivo de contenido donde el inglés es nuestra top priority. Por si no me conocéis ya, mi nombre es Daisy Greener y hoy en la sección de Fun Friday vamos a reírnos muchísimo porque vais a contarnos vuestras anécdotas graciosas hablando en inglés. Entonces, si ustedes están listos, ¡vamos! O por entender mal algo o alguna cosa así. Una vez alguien me dijo, follow me. Y yo, ¿este tío qué dice? Que no me entero de nada, que me abre en castellano. No, no, el script no me sale. Sí, sí, no me sale. O sea, fuimos a Londres, a mi cuñada le mordió una ardilla y yo tenía que ir a los hospitales y yo le contaba al médico todo y cuando me tocaba decir ardilla lo decía mi cuñada. Es una palabra que por más que lo intento, o sea, fuimos a cinco hospitales y por más que lo intentaba se me quedaba. Y mire que necesitaba justo esa palabra. Es como que necesito, por ejemplo, decir agua y no te sale water, pues igual. A mí me pasó de pequeño que no tenía ni idea de inglés y me vino un extranjero a pedirme la hora y me hacía así con el reloj. Yo pensaba que me quería robar porque yo no tenía ni idea de inglés y yo, oye mamá, que me quieres robar el reloj, ¿sabes? Y era pequeño, entonces me asusté un poco. Es de una amiga nuestra, pero ella estaba en la cajera de supermercado, entonces pues le vino una pareja inglesa o de por ahí y pues le empezó a hablar inglés. Porque ella, como no tenía ni idea de inglés, estaba yes, 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 claro. Juanmove, 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 para llamar a la compañera para que le dijese… En plan, como si fuese de la prehistoria. ¡Jajajaja! O sea, no seguir una frase y los pobres pues riéndose de ella, la pobrecita. Es que es normal, yo también me riría de ella. Hace unos meses estaba en el metro y vinieron una madre y un niño inglés, en plan que parecían americanos, y vinieron al metro y me preguntaron oye, ¿dónde está Santander? Y yo digo, pero le responde en inglés, where do you want to go? Y dice Santander. Y yo, pero no hay ninguna parada de metro. Y nada, fue eso. Una vez, yendo en plan, íbamos de viaje, donde se piden los billetes, había dos chicas pidiéndolo en inglés, quien se lo tenía que dar pues no sabía. Bueno, entonces fui a ayudarlas, pero como súper motivada yo, fui a ayudarlas y en plan, lo entendía perfectamente y creía que le estaban pidiendo una cosa y le dije al señor otra cosa, que no le estaban pidiendo. Pero bueno, luego se aclaró todo. Lo único que me ha pasado es que se me han confundido con que sabía hablar inglés y me han empezado a hablar en inglés y yo, ¿sablar español? Porque inglés no. Es lo único que me ha pasado, sí. Vas caminando por la calle, aquí en Madrid hay muchos turistas y te preguntan, oye, ¿sabes de algún sitio donde pueda comprar o lo que sea? Y tú ahí, es que te cortas, es que no puedes ni hablar. Y empiezas a hacer sueños así, no te viene nada en inglés. A mí me pasa mucho. Yo estaba haciendo una presentación en inglés y estaba hablando de la ropa y en vez de decir pantalones como jeans, dije pants, entonces era como bragas. Muy bien. En la playa, por ejemplo, me hice amigo de un chaval que era de Inglaterra y creo que estuve, o sea, fuimos amigos cinco días, quedando todos los días y no podía pronunciar bien su nombre. Era como, es que, joder, es que era muy raro, era como rent o algo así, me dijo es Brandon en español y yo, pues menos mal porque me lo dijo al quinto día. Así que lo raro es que hablo con mi profesora en inglés y me respondió en español y no veo bien porque es raro. Gracias.